La parte de nerviosa, como era obvio, emocionada también mucho porque era una experiencia única. Creo que la voy a recordar toda mi vida. También necesitábamos el dinero para la construcción, así que estaba un poquito presionada. Pero, o sea, nadie me presionaba en sí, pero yo misma me presionaba. No, no estaba llorando, 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 o sea, pero sí estaba bien emocionada. Yo mismo lloraba, con eso le digo todo, pero todavía no estaba llorando, ya faltaba poquito. El colegio es nuevo, o sea, la escuela tiene 50 años, pero el colegio recién sería nosotros la primera promoción que sale. Ya, entonces, se nos juntan cursos, se emocionó el programa, o sea, lo escucharon y dijeron, ¿por qué no el colegio no lo intenta participar? Ya, pues, dijeron que tenía que nacer de nosotros. Ahí nos comentaron por ahí, ya pudimos, ya pudimos, arriesguémonos. Ya fuimos a hacer una entrevista, estudiamos, me llevamos cinco, los cinco estudiamos, así nos reunimos en casa. Luego fuimos a la biblioteca, que esto vi cada en el vicirectorado. Lo mío en sí, ya como lo expliqué en el programa, era para la construcción de la planta alta de la escuela y el laboratorio de computación. Ya, para mí, me becaron. El premio adicional fue la gratitud de mis compañeros, el reconocimiento de todos. No hay mayor premio que ese. También el apoyo del vicerrector fue un gran premio. El de la psicóloga, los que estuvieron conmigo en ese momento. Sería difícil porque todo fue emocionante, pero fue el abrazo de don Alfonso. Fue una de las cosas más lindas, porque no me imaginé que iba a darme un abrazo. Porque, claro, sí se paró y venía. El programa sí es uno de los mejores que hay. Uno aprende cosas como conocimientos, aprendemos valores, compañerismo, todo. Y aparte que el programa es excelente y todo, pero que si uno quiere estar ahí, todos podemos. Cualquiera se los puede, solo tiene que esforzar, tiene que estudiar, tiene que tener el apoyo de su familiar. Todo tiene que depender de Dios principalmente.